El estado de Florida se encuentra sobre un lecho de piedra caliza y otras rocas carbonatadas que a menudo son devoradas por el agua subterránea ácida, formando vacíos que colapsan cuando las rocas ya no pueden soportar el peso de lo que está encima. Por dicho motivo, Florida tiene un amplio historial de socavones, pero ninguno tan trágico como aquel que se llevó la vida de Jeffrey Bush. A continuación conocerás la espantosa muerte de Jeffrey Bush, el hombre que cayó a un socavón y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Era la noche del 28 de febrero del 2013 y el estadounidense de 31 años, Jeffrey Bush, se encontraba durmiendo en una habitación de su casa, ubicada en el poblado de Sefner, Florida, cuando de pronto, un ruido ensordecedor invadió el lugar. El hermano de Jeffrey, cuyo nombre era Jeremy, se despertó instantáneamente ante el estruendo, luego corrió hacia la habitación de Jeffrey y se topó con una escena surrealista. El suelo de la habitación se había hundido y se estaba tragando a su hermano. Jeremy no lo pensó dos veces y de forma inmediata ingresó al agujero en un intento desesperado por salvar a Jeffrey. La tierra seguía hundiéndose mientras los vecinos no dudaron en llamar a las autoridades, las mismas que rápidamente se presentaron en el sitio. Jeremy sería rescatado por el ayudante del sheriff local, quien le extendió la mano mientras el desastre continuaba. Luego de ser socorrido, Jeremy Bush mencionó que había escuchado gritar a su hermano por ayuda. Inmediatamente las autoridades pusieron a salvo a otros cuatro integrantes de la familia quienes estaban en la casa y procedieron a iniciar la búsqueda formal de Jeffrey. Los ingenieros colocaron un micrófono en el colosal hoyo para tratar de detectar señales de vida de Jeffrey. Sin embargo, un segundo colapso succionó el micrófono hacia el socavón y la propiedad se consideró demasiado peligrosa. Los días pasaron y la búsqueda fue totalmente infructuosa. Sencillamente, el socavón de 6 metros de ancho y 9 de profundidad se había llevado la vida de Jeffrey Bush, cuyo cuerpo nunca sería encontrado. Las autoridades hicieron hincapié en que cualquier intento por recuperar el cuerpo de Bush habría sido imprudente e imposible, ya que el suelo alrededor del agujero también podría haberse derrumbado. Pronto ratificaron al domicilio como un lugar completamente inestable y estipularon que nadie podía ingresar al lugar, ya que el socavón seguiría creciendo con el tiempo. A pesar de que desde el exterior, el domicilio, construido en 1974, no parecía tener inconveniente alguno, la realidad era que el suelo en donde se encontraba establecido era extremadamente blando. Jeremy Bush manifestó que unos meses antes de la tragedia, un grupo de especialistas llegaron a investigar el terreno y que de forma errada habían manifestado que no había problema alguno con el lugar. Con el tiempo, los restos de la propiedad fueron demolidos. Se colocó un monumento en honor a Bush y la enorme cavidad fue rellenada. Pero entonces, el 19 de agosto del 2015, el agujero se volvió a abrir, desconcertando a los especialistas quienes señalaron que era muy extraño ver un fenómeno de este tipo resurgir exactamente en un mismo lugar. El sitio fue rellenado por segunda vez, pero hace poco, en junio del 2023, el socavón apareció nuevamente, generando recuerdos terribles para los familiares de Jeffrey Bush, quienes nunca pudieron superar su triste desaparición. Antes de terminar con el video, me gustaría invitarte a los streams que realizo los martes, jueves y viernes por la noche, en Twitch. Ahí converso con el chat sobre los distintos tópicos que abordo en este canal de YouTube. Reaccionamos a cosas interesantes y más. Realmente pasamos un momento ameno con la comunidad de Jorem. El link directo a mi canal en Twitch lo puedes encontrar en estos momentos en la parte superior de la pantalla. Me gustaría conocer tus comentarios y opiniones sobre esta inquietante historia. Si el video fue de tu interés, te invito a dejar tu like y enviárselo a tus amigos. Eso ayudaría de mucho al crecimiento y la consolidación de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.